Sentimiento Yadira Salazar, el amor de Germán Capacho Solo tengo la esperanza de volver allí Donde solo existe vida, vida de verdad Donde toda la tristeza llega hasta su fin Me da miedo de morir en esta soledad Sé que la distancia espera gran parte de mí De un amor tan grande y bello que hay que continuar El corazón de mi pecho se quiere seguir En mi cuerpo ya no hay vida porque tú no estás No hay palabras pa' decirte Que te quiero siempre que miro tus ojos Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Y no hay palabras pa' decirte Que te quiero siempre que miro tus ojos Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Me duele tanto no tenerte a mi lado Te juro que de ti estoy enamorado Y yo quisiera tenerte aquí conmigo Todo este amor compartirlo contigo Y siempre soy lejos de ti No hay palabras pa' decirte Que te quiero siempre que miro tus ojos Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Y no sé si todavía piensas en mí Y no sé si todavía piensas en mí Más que estoy tan solo Cada instante mil deseos por volverte a ver Tu conciencia se alimenta de intranquilidad Solo pido a Dios para que no muera tu mujer Y en medio de la tristeza puedas esperar Es difícil esta vida, ya no sé qué hacer Ya no encuentro algún motivo de felicidad Espero que en la distancia puedas comprender Que te quiero y que me haces falta de verdad No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu tonto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu tonto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Me duele tanto no tenerte a mi lado Te juro que de ti estoy enamorado Y es que quisiera tenerte aquí conmigo Todo este amor compartirlo contigo Y siempre estoy enamorado Y siempre estoy lejos de ti No hay palabras pa' decirte que te quiero Siempre que miro tu tonto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Eso es si todavía piensas en mí Que me muero y pensar que miro tu tonto